¡Aplausos! Dame tu calor, mi bien, ay, dame tu amor Déjate querer, mi bien, déjate querer Dame tu calor, mi bien, ay, dame tu amor Mira lo que estoy sufriendo y no te dejas besar Mira que me estoy muriendo y no me quieres amar Déjate querer, mi bien, déjate querer Dame tu calor, mi bien, ay, dame tu amor Dame un poquito de tu cariño Dame un besito para alegrarme Ven, mi chinita, ven a besarme Que yo me muero sin ti Dame un poquito de tu cariño Dame un besito para alegrarme Ven, mi chinita, ven a besarme Que yo me muero sin ti Dame un poquito de tu cariño Dame un besito para alegrarme Ven, mi chinita, ven a besarme Que yo me muero sin ti Dame un poquito de tu cariño 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 Gracias.